Cabañas del Impenetrable. Genética 100% sudafricana para la máxima efectividad carnicera. Ovinos Dorper y White Dorper, Caprinos Boer y Kalahari. Alta conversión, gran rusticidad, prolificidad, venta de reproductores, semen y embriones. Cabañas del Impenetrable. Cabañas del Impenetrable. Cabañas del Impenetrable. Farm Keep. La ganadería es lo nuestro. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidos al episodio número 16. Y ya nos vamos acercando al aniversario que vamos a festejar, por supuesto, junto a ustedes. Agradeciéndoles que estén del otro lado. Así que vamos a tener en el próximo episodio ya los festejos por el primer año de Modo Obis. Y antes de ir al adelanto, les cuento. En la editorial vamos a hablar sobre el paradigma. Cómo analizar si rinde o no rinde y la unidad en la que quizás conviene empezar a medir y mirarlo de esa forma, ya que muchas veces alguno se desanima por el rendimiento y demás de ese animal, de esa oveja o de esa cantidad de ovejas. Así que vamos a tratar de tener un enfoque distinto en cuanto a la forma de verlo. Esa es mi propuesta. Y antes de empezar con el programa, vamos con el adelanto. La oveja es un animal que te puede dar mucho retorno, pero es proporcional a la dedicación que tenés con la oveja. Cuanto más cariño le das a la oveja, más la oveja te rentabiliza, más la oveja te da. Y eso es algo impresionante. Los corderos, cuando es la época de Estete, por fin de noviembre, diciembre, salen la canal de 14, 15, 17 kilos, como cualquier otra raza de la zona. No hay diferencia. Y a eso le tenés que sumar el plus por la lana fina. Los invito a participar de esta diplomatura y les aseguramos que van a sacar algo bueno y que lo que sepan lo van a reafirmar y la van a poder compartir y cuando compartimos siempre sabemos un poco más. Hemos dado cursos y concursos de evaluadores de cordero. Y le vinieron los técnicos de INAC, del Instituto Nacional de Carne, y nos explicaron, nos dijeron toda una mañana una clase de cómo mirar un cordero gordo. Qué es el corte de pistola, qué es la relación trasero, qué es la relación delantero, cuál es el rack, cuál es el corte de exportación, qué queda en el mercado interno. Todos nos vivimos en grupo y todos tocaron un cordero. Y hacíamos apuestas. Vamos a pesarlo. Entonces, varios se jugaron a que el cordero más pesado era el mejor. No, el cordero más pesado era el más flaco. Bueno, ya vieron cómo se pone el programa de hoy. Muy picante, muy picante sin duda alguna. Y aprovecho para agradecerles a ustedes que estén del otro lado, a todo el equipo que trabaja junto a mí para poder hacer esto posible y llevar este programa a cada una de las pantallas. Y por supuesto, a quienes nos acompañan y nos dan esa fuerza y esa banca para poder seguir adelante. Y por supuesto, están invitados quienes quieran sumarse. Acompañan esta transmisión Acompañan esta transmisión El mercado ovino de cañuelas continúa generando valores de referencia, Apoyemos su crecimiento remitiendo, participando, difundiendo. Muy pronto, próxima fecha de subasta. Remata y organiza Science Valiente Bullrich y compañía. Cabaña El Zapucay invita al tercer remate del norte santafesino por streaming y presencial en la rural de Tostado, Santa Fe. El sábado primero de abril, 70 reproductores PP y PC de las razas Dorper, White Dorper, Hampshire Down y Boer. Remata Francisco Carvajal. Transmite Clic Rural. Farm Keep. Equipos para manejar ovinos. Corrales, inmovilizadores, bretes, toriles, balanzas, lectores de caravana, monitores, mangas, cargadores, diseños completos, bienestar animal. Entrega inmediata en todo el país y Mercosur. Garantía de fábrica. Farm Keep. La ganadería. Cabañas del Impenetrable. Genética 100% sudafricana para la máxima efectividad carnicera. Ovinos Dorper y White Dorper. Caprinos Boer y Kalahari. Alta conversión. Gran rusticidad. Prolificidad. Venta de reproductores, semen y embriones. Cabañas del Impenetrable. Continuamos en Modo Obis y quiero hacerles una invitación. Y se trata de una capacitación muy importante. Me consultan mucho, me llegan muchos mensajes. Como para ver qué pueden hacer para capacitarse, para profesionalizarse, para entender un poco más la producción, el manejo del ovino. Y tuve la suerte el año pasado de ser invitado por las directoras de la Diplomatura Universitaria de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Tanto de Mercedes McCormick como Gloria Lynch, que son las que están organizando todo ya la segunda diplomatura. Decía, tuve la suerte de ser invitado, la cursé, también participé de algunos de los viajes y tuve el honor de conocer a mucha gente que hoy en día mantenemos un contacto y los veo crecer. Es lindo, yo estoy de este lado de la cámara, pero cuando me encuentro con alguno, me van mostrando fotos, me van enviando WhatsApp con contenidos, con lo que van generando, se nota que se gestó un cambio importante y están muy agradecidos. Y eso se ve también cuando le dan un feedback al plantel docente que se encargó el año pasado. Y como este año van a subir un poquito la apuesta porque ya tuvieron una hermosísima y maravillosa experiencia, van por más. Van por más, así que la Universidad Nacional de Lomas de Zamora organiza esta segunda diplomatura en manejo y gestión de ovinos para la región centro de Argentina. Pero esto no es excluyente. Esto tiene mucho más porque alguno dice, bueno, yo no estoy en la región centro, pero me interesa. Seguramente vas a incorporar un montón de conocimientos buenísimos. Así que, más que contarte yo, el resto, invito a la ingeniera zootecnista y directora de la carrera de esta diplomatura universitaria, Gloria Lynch. Soy de ingeniera zootecnista de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y junto con Mercedes McCormick somos coordinadoras de la diplomatura en producción ovina de la región centro. En la cual tenemos el honor, el orgullo que nos acompañe el INTA y también nos acompañan aproximadamente 10 universidades más. Lo cual es un lujazo que tenemos de docentes de distintas provincias de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. La diplomatura son 100 horas virtuales y después tenemos prácticos regionales en los cuales cada grupo de participantes se acerca a algún campo o establecimiento que le quede cerca de donde vive. El año pasado se largó la primera diplomatura y realmente cuando me preguntó Javi Lauría si yo la haría, yo le dije que sí, que la haría. Y este año, después con el resultado hecho, yo la vuelvo a hacer porque el intercambio entre todos los que participamos, no me gusta hablar de alumnos, sino de todos los participantes, fue espectacular, todos aprendimos, todos salimos con una mejor capacitación, pero con una integración de conceptos mucho más importantes y intercambios que realmente son invalorables. Así que los invito a participar de esta diplomatura y les aseguramos que van a sacar algo bueno y que lo que sepan lo van a reafirmar y la van a poder compartir y cuando compartimos siempre sabemos un poco más. La diplomatura es abierta al público en general, no pedimos requisitos de títulos previos porque está pensada para que toda persona que lea y escriba y tenga el interés lo pueda realizar. Como ejemplo, en la diplomatura anterior teníamos desde jueces, médicos, ingenieros, empleados de campo, cabañeros y todos la pudieron hacer perfectamente y todos sacaron algo en limpio de la diplomatura. Así que no hay requisitos, la preinscripción ya está abierta, se abre a partir de noviembre, diciembre y la diplomatura va a comenzar en el mes de abril. ¡Gracias! En el marco del congreso que organizó la Cámara de Productores Ovinos de Córdoba, la CAPOC, en octubre del 2022, hemos tenido la posibilidad de conversar con varios, varios de los disertantes. Entre ellos tuvimos también la chance de hablar con un criador MPM, Federico Bono, ingeniero zootecnista Federico Bono, que está creando MPM, Merino Multipropósito, en el sudeste cordobés. Uno piensa Merino y en el caso de Argentina lo asocia Patagonia. Quizás se arriesga, se aventura a Provincia de Buenos Aires, pero hay más. Y en Córdoba están trabajando bien con el MPM, es muy interesante la propuesta que están haciendo. Así que conocer la experiencia de Fede me parece que es interesante para este espacio MPM y entender cómo está trabajando. Así que los invito a disfrutar de Federico Bono en el espacio MPM. Soy Federico Bono, ingeniero zootecnista y productor del centro sur de Córdoba. Estamos produciendo de la raza Merino Multipropósito. La zona es una zona netamente agrícola, nuestro campo es agrícola. Y bueno, elegí Merino Multipropósito por una compañera, Marina Ganché, que me comentó sobre la raza, empecé a investigar, me gustó, me interesó el tema de la lana fina y que también hacíamos carne. Y bueno, ese fue un poco el comienzo. Los animales se gestionó un crédito a través de la ley bovina de Córdoba. Se trajeron de Colonia Falcón, de las Mercedes. Ahí vinieron ovejas, una jaula de ovejas con carneros. Y posteriormente se fueron incorporando carneros de otra sangre. Por ejemplo, de Montedinero, del sur. Y últimamente dos, un top y uno en su sustancia de Numancia. La adaptación es perfecta, o sea, no hubo ningún problema. Las bovijas se adaptaron bien, si bien el sistema es totalmente distinto porque uno hace sobre pasturas, sobre alfalfas, sobre sorbo forrajero, con parcelas diarias. Incluso a veces se largan dos o tres veces al día y se vuelven a encerrar por una cuestión de manejo de alfalfa, de empaste. Pero la raza, perfecto, se adaptó perfectamente. Incluso ha disminuido bastante la finura de las ovejas que vinieron en un principio. Las ovejas, nosotros arrancamos, las ovejas llegaron al final del 2018, el 29 de diciembre. Venían con lana de ocho meses, o sea, de cinco meses, perdón. Se hizo una esquila en marzo y esa esquila dio 19.7 de finura. Al año siguiente volvemos a esquilar, hicimos análisis y dio 19.4. Dos campañas después, o sea, una de ocho meses y otra de doce, porque empezamos con el sistema de preparto, ya se me coincidió de esa manera. Esas dos afras se vendieron juntas y dio 18.8 la finura. O sea, no entiendo bien cómo es el tema, pero se afinó. Los primeros análisis se hicieron en la Coprolán, en Corrientes, y después eso en Buenos Aires. No en el mismo laboratorio, pero bueno, la finura fue bajando. Lo que sí, rindió bien al peine, de todo, no me marcaron que haya algún problema. Algunos animales por ahí se pusieron un poco más delgados al principio por lo que decíamos recién del cambio, del manejo, de estar todo el día con la gente, pero enseguida se acomodaron, son rústicas, no tienen problema. Bueno, hay que sí armar un plan de desparasitación y llevar como cualquier otra raza. Es muy rústica, se adapta fácil, muy mellicera y, bueno, con buena madre. El año pasado, que fue la última que anduvimos en el 100%, así en San Diego, pero hay mucha parte de manejo que tengo que seguir acomodando, o sea, me tengo que seguir organizando mejor. Los corderos, cuando es la época ya de Estete, ahí por fin de noviembre, diciembre, salen la canal de 14, 15, 17 kilos, como cualquier otra raza de la zona. No hay diferencia. Y a eso le tenés que sumar el plus por la lana fina, ¿no? Costó los primeros años, porque el volumen nuestro es muy pequeño, o sea, comparado con la distancia del sur, pero, bueno, con un señor también que está en la Capoc, que él hace marino tradicional, nos contactamos por la zona de Buenos Aires y ahí pudimos colocar la última lana ahí. El contacto es con Richard Fenton, con Juan Manuel Arione, estamos siempre en contacto, me van diciendo hacia dónde ir, ¿no? Y, bueno, ahora la idea es empezar a tratar de armar una especie de cabaña acá en Córdoba, bueno, fomentar la raza acá, ¿no es cierto? El mercado ovino de Cañuelas continúa generando valores de referencia. Apoyemos su crecimiento remitiendo, participando, difundiendo. Muy pronto, próxima fecha de subasta. Remata y organiza, Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Cabaña El Zapucay invita al tercer remate del norte santafesino por streaming y presencial en la rural de Tostado, Santa Fe. El sábado primero de abril, 70 reproductores PP y PC de las razas Dorper, White Dorper, Hampshire Down y Boer. Remata, Francisco Carvajal. Transmite, Click Rural. Cabañas del Impenetrable. Genética 100% sudafricana para la máxima efectividad carnicera. Ovinos Dorper y White Dorper, Caprinos Boer y Kalahari. Alta conversión, gran rusticidad, prolificidad, venta de reproductores, semen y embriones. Cabañas del Impenetrable. Agenda en modo Ovis, momento de tomar nota porque se vienen muchos eventos muy interesantes y aquí están, aquí comienzan. Primero de abril, tercer remate del norte santafesino en forma presencial y a través de clickrural.com.ar con animales de las razas Dorper, White Dorper, Hampshire Down y Boer a la venta de Cabaña El Zapucay y Cabañas Invitadas. El 4 de abril comienza la especialización en manejo holístico organizado por la Escuela de Regeneración y Ovis 21 con certificación del Instituto Seibori. Así que los invito a acercarse a las redes de Ovis 21 y Escuela de Regeneración para inscribirse. Esto dura 14 semanas, así que una propuesta súper, súper, súper interesante. Del 11 al 16 de abril se llevará a cabo en Paraguay la tercera nacional de otoño de Hampshire Down. Así que la invitación es 11 al 16 de abril en Paraguay. Del 13 al 16 de abril en Uruguay, en Montevideo, se va a llevar a cabo la Expo Melilla y ahí se va a organizar el primer congreso Texas del Mercosur. Así que la invitación, ya saben, no es solamente para los países que organizan sino todos los que quieren asistir ahí a Montevideo, a la Expo Melilla. El 14 de abril comienza el curso de gestión Caprina 2023 que está organizado por diferentes instituciones de toda Latinoamérica y para más información, acercarse al Instagram de Fede Anco, arroba Fede Anco. El 22 de abril, Aso Texel, Texel de Paraguay, organiza una salida a campo a la cabaña Biovis, esto es en Atirá. Así que 22 de abril, esta salida a campo organizada por Texel de Paraguay. En abril se va a llevar a cabo la segunda diplomatura en manejo y gestión de ovinos de la región centro, organizada por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Así que atentos a comunicarse con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Esto es para la región centro, pero pueden anotarse de cualquier parte del mundo. No solamente del país, porque seguramente conocimientos van a adquirir de sobra. 2, 3 y 4 de junio, Rancho Ovino La 40 va a organizar el sexto curso de producción ovina y esto va a estar dirigido por Benjamín Nuño de México. Así que atentos, Colombia y México se unen para dar este sexto curso de producción ovina. Más información en el Instagram de Rancho Ovino La 40. Y aquí finaliza esta agenda Modo Ovis. Los invito, ahí debajo tienen la dirección de mail para poder mandarnos, enviarnos sus eventos. Así estamos al tanto y los podemos replicar, no solamente aquí, sino también en las redes. modo.ovis.gmail.com Y por supuesto, el WhatsApp también para que se comuniquen con nosotros permanentemente. Ahí estamos. Aquí finaliza entonces esta agenda en Modo Ovis. Pausa y ya volvemos. Más información en Modo Ovis. Corrales, inmovilizadores, bretes, toriles, balanzas, lectores de caravana, monitores, mangas, cargadores, diseños completos, bienestar animal, entrega inmediata en todo el país y Mercosur, garantía de fábrica. Farm Keep. La ganadería es lo nuestro. Más información en Modo Ovis. Y es una de las tantas charlas. Hoy tenemos varias notas para compartir con Claudinho Pereira. Él es cabañero de Corriel. También cría vacunos. Es productor agropecuario, para resumirlo. Y la verdad que tiene una visión muy, muy importante y muy hacia adelante. Él no se detiene fácilmente y es una persona que la verdad que a nosotros nos recibió muy bien. Fue el que nos dijo desde el primer momento, desde que Pablo me dice, che, vamos a Valle. Yo le dije, y podría ser. Bueno, dejame que haga un llamado. Lo llamó Claudinho y Claudinho le dijo, vénganse. Después vemos cómo lo resolvemos. Vénganse. Y fue uno de los sponsors de este viaje, también el anterior, de Estello. Así que, para mí es un gusto enorme compartir esta nota porque también esta nota fue grabada en el living de su casa. Y pudimos conversar con él. Y siempre tiene como una predisposición total para recibir a la gente, para escuchar, para hablar. En todo momento quiere escuchar y aprender. Es incansable. Tira para adelante. Y uno también quiere entender por qué elige la oveja. Por qué eligió la oveja. Así que los invito a escuchar las palabras de Claudinho Pereira, Cabaña Santa Cecilia, en Valle, Brasil. Aprovecho para mandarte a vos, Claudinho, un abrazo enorme. Y espero que estés disfrutando esta nota como nosotros la disfrutamos. Y seguramente todos los que están viendo esta nota en este momento. ¿Por qué la oveja? Bueno. Primero, porque la oveja históricamente es parte del ciclo agroganadero. Es parte de la cultura ganadera. La oveja es algo milenar que viene como tradición, como fuente de alimentación. Segundo, porque es un rubro bastante rentable. Y tercero, porque es una fuente de proteína muy demandada a nivel mundial, sobre todo en Brasil, en las zonas más pobladas y de mejor poder adquisitivo, como San Pablo, como Rio de Janeiro. Pero todas las capitales demandan mucho esa proteína. Entonces, es también una fuente de explotación, de diversificación dentro de una empresa agropecuaria. Y además de todo eso, la oveja es algo que se adapta a cualquier tipo de campo. El único campo que no trabajas con oveja es un campo que esté permanentemente con agua o permanentemente tapado. Porque la oveja, por supuesto, no se adapta a estar dentro de agua. Como los caballos, por ejemplo, que comen dentro de campos llanos, bajos, que estén permanentemente encharcados. Pero salvo ese tipo de campo, la oveja se adapta a cualquier situación. Mi padre ya era creador de ganado y ovejas cuando nací, en el año 66. Yo me crié en medio de las ovejas. Mi padre tuvo un plantel, si bien no tenía una cabaña de presentar animales, tenía su plantel y tenía sus clientes y vendía carneros a sus clientes. Y con él y con el capataz que tenía, que ya venía desde el tiempo de mi abuelo, aprendí a trabajar con ovejas y aprendí a convivir con las ovejas. La oveja es un animal que te puede dar mucho retorno, pero es proporcional a la dedicación que tenés con la oveja. Cuanto más cariño le das a la oveja, más la oveja te rentabiliza, más la oveja te da. Y eso es algo impresionante. Y después, como mi profesión por 30 años fue de consignatario, me dediqué mucho a mi negocio, compra, venta de ganado, gordos a frigorífico, que era el principal rubro de mi empresa. Y abandoné un poco la oveja. Si bien tenía negocios ganaderos y agendaba muchas áreas y ponía ganado por todo lado, después, hace unos 20 años, ahí me tranquilicé un poco. Ya estaba por cerrar la empresa cuando empecé a disminuir los campos agendados, de trabajar sola en campos propios. Nacía Cecilia, mi hija menor, a quien le pusimos el nombre de la cabaña, porque justamente Cecilia nació el 27 de enero del 2005, y empezamos la cabaña en mayo del 2005. Y empezamos con dos razas, Ideal y Cogedan. Y en el 2014, liquidamos la raza Ideal, liquidamos el plantel, y seguimos con la raza Cogedan con cabaña. Si bien siempre tuve una majada Cogedan, majada general, y a partir de ese año, cuando empezamos con el plantel, empezamos a agrandar de vuelta la majada Cogedan, que antes tenía un poco de animales, más para consumo. Y ahí empezamos a aumentar la majada Cogedan como fuente de negocio, como algo rentable, focado en lana de buena calidad y corderos pesados. Hacemos un ciclo que es la venta de corderos pesados, siempre en posafra, corderos de pradera con bajo costo, hay grass, trébol y lotos. Las ovejas viejas hacemos descarte para faena y también para consumo en la estancia. Y una parte de los animales, sean borregas o sean ovejas, se hace una presión de selección y todos los años vendemos en remate para cría. Las borregas, sean por menores o por finura de lana o por falta de pureza, se eliminan y las ovejas, las ovejas que no son buenas madres, que no tienen buenos corderos o que le dejan morir los corderos después de paridas, eso se seleccionan y se venden todos esos animales. Esa es la forma de presionar la selección para tener las mejores madres y la bajada más productiva. Farm Keep, equipos para manejar ovinos, corrales, inmovilizadores, bretes, toriles, balanzas, lectores de caravana, monitores, mangas, cargadores, diseños completos, bienestar animal, entrega inmediata en todo el país y Mercosur, garantía de fábrica. Farm Keep, la ganadería es lo nuestro. Espacio Editorial en modo Ovis y en esta ocasión me gustaría hablar desde cierto punto de vista asociado a charlas que he tenido con varios productores con quienes nos vamos mensajeando, con los que vamos intercambiando ideas, vamos intercambiando conceptos y muchas veces se desaniman porque calculan el valor de la oveja, obviamente estamos hablando de majada general, cuando están comercializando para carne principalmente y hacen el cálculo y miran y dicen, los números no me rinden lo suficiente. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Vos lo comparás con una vaca y seguramente la vaca se vende más cara que la oveja. Lo comparás con la soja, el maíz, el trigo, algún otro tipo de siembra y te va a dar menos. Pero, pero, los que han estudiado mucho este tema y han hecho comparaciones, utilizan una unidad que es la hectárea. Y a partir de ahí es que se hace, según, y me parece, o sea, yo coincido con esa visión, de calcular en función de la hectárea. Algunos dicen que en una hectárea donde tenés una vaca podés tener ocho ovejas, algunos dicen que podés tener un poco más, pero vamos a calcularlo así, rápido, con ocho ovejas. Si vos tenés una vaca es una unidad y ocho ovejas son 32 patas que tenés, cuatro versus 32. Esa vaca va a tener un ternero y esas ocho ovejas van a tener, al menos, con una aparición igual del 100% como la vaca, al menos ocho corderos. 50% de machos, 50% de hembras. Pero, si tenés un buen trabajo en el camino, capaz que te vas un poquito más arriba, en cuanto a la señalada ya a esa altura, le calculás y podés llegar a tener, quizás, en lugar de ocho, 12 corderos, seis machos, seis hembras, como para hacer un cálculo rápido. Y ahí es donde uno tiene que mirar y hacer la comparación. Hectárea de siembra, hectárea de vacunos, hectárea de óvinos. Y, de esa forma, empezar a mirarlo. Creo que, y si empezamos a mirar un poco ya, siendo un poco más cautelosos con los riesgos que eso implica también, ¿tenés algún inconveniente? ¿Se te muere el ternero? ¿Se te terminó la continuidad? Obviamente tenés la vaca para el siguiente servicio, pero se te terminó la continuidad, al menos, en esa hectárea. Y, si te muere un cordero y tenés esos siete restantes, o también podemos hablar, si hablamos ese 50% más, esos 11 restantes. Entonces, ahí ya es donde te empieza a cambiar la ecuación y empezás a diversificar los riesgos. Y sin empezar a entrar en detalles de los tiempos de gestación de la vaca, de nueve meses, de la oveja, de cinco meses, y el tiempo de engorde para que esa faena te dé un resultado. Que pueden ser tres, pueden ser seis, o sea, seis meses más, y ya está. Ya en 11 meses cumpliste con el ciclo. Desde el servicio hasta la venta de un cordero pesado, que seguramente te va a dar un buen rinde, y un buen valor, y un buen retorno, sin duda alguna. Así que, la propuesta es mirarlo. Y acá, aprovecho para invitarlos a que dejen sus comentarios. Me gustaría que dejen sus comentarios. Cómo lo analizan, si lo ven de esta forma, si lo ven de otra forma. Y para poder entender un poco más cómo están trabajando la producción. Y esto no se trata de hacer una autocrítica nada más, sino más bien decir, bueno, ¿cuál es el camino? Profesionalizarse un poco más, ir por otro camino de buscar que lo asesoren a uno de otra manera, cambiar un poco el trabajo, prestar un poco más de atención. Esa es una propuesta. Así que, los invito a dejar sus comentarios, y tener un ida y vuelta. Si no están de acuerdo con lo que yo estoy proponiendo, está buenísimo, y también me gustaría que dejen en el comentario la crítica, lo que consideren. Mientras no sea un insulto, porque lo censura a YouTube, está todo más que perfecto y bienvenido sea. Así que, bueno, la propuesta entonces es, analizar un poco más desde la hectárea. Lo que rinde mejor desde la hectárea, en el mismo tiempo. Y ahí podemos empezar a ver, un poco cómo rinde cada una. Los invito entonces a dejar sus comentarios, y hacer una pequeña pausa aquí, en Modo Ovis. El mercado ovino de Cañuelas continúa generando valores de referencia. Apoyemos su crecimiento, remitiendo, participando, difundiendo. Muy pronto, próxima fecha de subasta. Remata y organiza, Science Valiente Bullrich y compañía. Cabaña El Zapucay invita al tercer remate del Norte Santa Fecino por streaming y presencial en la rural de Tostado, Santa Fe. El sábado primero de abril, 70 reproductores PP y PC de las razas Dorper, White Dorper, Hampshire Down y Boer. Remata Francisco Carvajal. Transmite Click Rural. El doctor Gabriel García Pintos es un referente ineludible en la materia ovina, pero también tiene mucho para volcar sobre valores familiares que él, primero, los recibió de su familia, y segundo, se los transmite a sus hijos, con quien también hemos interactuado en varias ocasiones. Y lo particular de esta charla, de esta nota que voy a compartir, que se hizo en el Congreso de la Capoc en octubre del 2022, en esta nota pasó algo muy particular. Nos sentamos en el hall del lugar donde nos estábamos alojando, empezamos a charlar y empezamos a dialogar y después me contó varias cuestiones y ahí empezamos a hacer la nota. A medida que fueron transcurriendo los minutos, fue muy particular esto, y cada uno que pasaba, que se estaba alojando, se detenía a escucharlo. Y en un momento había un montón de personas, por suerte se mantuvieron en silencio, pero estaban muy contentos de estar ahí escuchándolo al doctor, porque transmitió muchas cuestiones que a veces, algunos por una cuestión de tapujos o vergüenza o no animarse a decirlo en cámara, se contiene y no lo refleja. Pero fue muy directo en todos sus conceptos y ahí tenía todo un público presente, que muchos de ellos, es más, si estás ahí y lo viste al doctor en vivo en su momento y estuviste charlando con él o escuchaste esta nota, déjame tu comentario acá abajo, que es súper importante. Y todos ellos que estuvieron, después cuando terminó la nota dejamos de grabar, lo aplaudieron, lo abrazaron, le agradecieron, porque la verdad que refleja un montón de conceptos. Así que, agarra el mate, agarra agua, agarra una lapicera papel, porque los conceptos que reflejan esta nota, que son dos bloques, prepárate y abrí la cabeza, porque el doctor Gabriel García Pintos, de Uruguay, de la cabaña El Esfuerzo, es criador Hampshire Down, es jurado internacional, lo llaman de diferentes lugares para jurar y realmente es muy conceptual a la hora de jurar, nos refleja en esta nota un montón de ideas fundamentales. Como base, como base de lo que desarrolló en la charla con nosotros, tiene que ver lo que había él contado en su disertación, que tiene que ver con el ordenamiento de la cadena ovina, las dificultades, los problemas y cómo trabajar para que la cadena ovina rinda. Ahí me preguntaba, yo antes de escuchar lo de él hablar y antes de escuchar su disertación, me preguntaba, digo, esto pasará nada más que en Argentina, que a veces faltan como un par de vueltas de roja para que la cadena se integre completa, la cadena de la carne ovina, y parece que en otros lugares pasa lo mismo. Así que, ¿qué puedo decirles? Los invito a ver esta nota con el doctor Gabriel García Pintos. Nuestro tema fue, es posible, cadena la carne ovina. Lamentablemente en Uruguay venimos trabajando desde el año 2000, para tratar de formar una cadena y no lo hemos podido lograr. Hemos hecho varios talleres o auditorías de cuál es la problemática, que hemos encontrado varios diagnósticos, que nosotros, para formar la cadena, empezamos a hablar, empezamos por casa siempre, los primeros defectos, qué defectos tenemos los productores, qué defectos tienen los transportistas, qué defectos tienen los frigoríficos, defectos y fortalezas, porque todos tenemos fortalezas. Después, los vendedores para exportar los brokers, qué defectos tiene el carnillero, qué defectos, qué nos piden los consignatarios, qué nos piden los chefs y qué nos pide el consumidor final. Pero el primer problema que tenemos, si yo voy y le digo a los productores, tengo tal posibilidad de hacer tal negocio con tal frigorífico, como nos pasó, pusimos el ejemplo de la sociedad creadora de Canchir con tal frigorífico, nos van a diferenciar más. Y antes de decir, la pregunta, ¿qué debo producir? No, ¿cuánto más me van a pagar? ¿Estás seguro que me van a pagar? ¿O vamos a beneficiar el frigorífico porque es amigo tuyo? Siempre estamos a la defensiva, nunca nos animamos a, el desafío mío, ¿cuál es? ¿Qué tengo que producir? Cuando considero que nosotros los productores tenemos que diferenciarnos en producir. Nuestro deber es producir, aumentar más. Todos nos quejamos que este año máximo todavía nos subieron los insumos, todos nuestros insumos. Tenemos dos caminos, pedir créditos, si tenés plata, la sacás de tu plata, o aumentar nuestra producción, nuestro campo, para tratar de equilibrar. Entonces, la función principal de nuestros productores, yo productor, o yo técnico, es producir más. Y ahí bajo, al producir más, trato de licuar mi presupuesto. Tenemos que empezar a confiar, una vez por todas. Por eso es lo que yo te decía, si lo que nosotros recibimos de enseñanza de mis padres es, el darte la mano, estrecharte la mano, significó que te iría en el campo. ¿Cómo no va a ser posible decirte qué necesitas? Producirme corderos de 35 kilos en pie, que me pesen tanto. Pero si yo me dedico a eso, ¿no voy a ser capaz de hacerlo? No soy el dueño, la verdad, pero busquemos la alternativa para hacerlo. Siempre decimos, el frigorífico me carneó. El precio del frigorífico me carnean, porque los corderos, o yo le digo, no, mis corderos pesan 35 kilos, y los mandas a la planta, y pesan 30. Ah, me carnearon, mejor van mal. Ahora, verdaderamente, ¿mis corderos pesan 35 kilos, o pesan 30? Yo estoy preparado, para ver el ojo mío, mis corderos, y ahí te puse el ejemplo, de que hemos dado cursos, y concursos de evaluadores de corderos. Y le vinieron los técnicos de INAC, del Instituto Nacional de Carne, y nos explicaron, y nos dijeron toda una mañana, una clase de, cómo mirar un cordero gordo. ¿Qué es el corte de pistola? ¿Qué es la relación trasero? ¿Qué es la relación delantero? ¿Cuál es el rack? ¿Cuál es el corte de exportación? ¿Qué queda en el mercado interno? Todos nos dividimos en grupos, y todos tocaron cordero. Y hacíamos apuestas, vamos a pesarlo. Entonces, varios se jugaron a ver que el cordero más pesado, era el mejor, no, el cordero más pesado, era el más flaco. Porque tenemos el concepto, que porque esté más pesado, no tiene que estar terminado. Entonces, tenemos que hacer el ojo. ¿Cómo hacemos el ojo? Teniendo la humildad de preguntarle a quien sabe, teniendo la humildad de ir a cursos, teniendo la humildad de ir al frigorífico a ver cuándo pesan nuestros bichos. Y no decirte, ah, no, yo no voy a entrar al frigorífico porque me va a desgollar. No, vamos al frigorífico, y vamos a mirar. Y si verdaderamente mis corderos son buenos, bueno, el comprador no va a decir, estos corderos son buenos por tal y tal cosa. O te va a decir, estos corderos son pesados, pero venga, mire, son flacos por esto y lo otro. Cabañas del Impenetrable y y y y y y Gracias por ver el video. Farm Keep, equipos para manejar ovinos, corrales, inmovilizadores, bretes, toriles, balanzas, lectores de caravana, monitores, mangas, cargadores, diseños completos, bienestar animal, entrega inmediata en todo el país y Mercosur, garantía de fábrica. Farm Keep, la ganadería es lo nuestro. Farm Keep, la ganadería es lo nuestro. Hay un mensaje de que tenemos que mantenernos unidos, una cadena. Nosotros vamos a hacer, va a ser un supermercado y hay muchas cadenas de plástico. Al primer viento, al primero que se cayó, se rompió el labón. Y para hacer un labón rígido, que sea móvil, tiene que buscar buen material. Y ahí nos tenemos que poner de acuerdo. En la producción novina es el productor, el consignatario, el transportista, el frigorífico, el broker que me va a vender la carne al extranjero, el chef que me va a dar la carne al restaurante y que no me diga que tengo malos platos o son caros porque no me traes buen armón. Bueno, vamos a tratar de solucionar eso. Y educar a la gente de los tabúes que era de la carnovina, que es negra, que es tietufo, que es chiclosa. Eso era antiguamente, porque se faenamos abajo de los zumbúes, con los perros traemos las ovejas, no las dejamos sangrar. Y ahí venían todas esas cosas. Enseñarles al alma de casa. La rutina normal es tirar el cordero adentro de la parrilla, comemos cinco y el resto se lo damos a los perros porque no sabemos cómo cortarlo. Hoy tenemos cortes australianos, agarramos una hueca y le hacemos 35 costillas. Hay manera de rendir la carne. No podemos decir que la carnovina es más cara que la de vacuno. La hacemos más cara. Partimos de una base que a un frigorífico que carnea 180 vacunos por hora, me puede carnear, que me dan carcasas de 250 kilos en ovillo, me puede carnear 280, 300 ovinos, que le dan carcasas de 15, 16 kilos. Entonces, la hora hombre es mucho más barata faenar un vacuno que faenar un ovino. Y por eso yo ponía que hay frigoríficos en Uruguay, uno solo dedicado a ovino, que necesita que yo aumente mi porcentaje señalada y que todo el país, en lugar de tener el 65% señalada, tengamos 90. Y si no, si hay frigoríficos, que cuando está el precio del vacuno alto, como estaba hasta hace un mes, para bajarlos, no de faeno vacunas y faeno lanares. Nosotros tuvimos la suerte de estar con Pablo hace poquito en Inglaterra. Estábamos con el presidente de todos los ovinos de Gran Bretaña. Y nos tocó hablar y decimos, podemos hablar inglés, podemos hablar español, podemos hablar francés. Hablamos una mezcla todo y nos hacemos entender y nos pasamos hambre, pero no sabemos dónde andar. La oveja tiene un solo idioma, y es balar. Y tenemos que unirnos todos juntos sin saber el idioma para diferenciar la oveja, que la rentabilidad de la oveja es lo más rentable que hay. En Uruguay hay estudios de Fucrea, que cuando la soja estaba a 500 dólares la tonelada, el engorde de los corderos era más rentable que plantar soja. Más rentable que plantar soja. Y en mi charla yo te mostré que teníamos el cerno del ovejero y teníamos el oportunista, que es el tenedor de ovejas. Es inversor, porque era tentado por la rentabilidad del cordero, meto plata acá, no consigo corderos, porque no, tenemos 65% señalada, tenemos depredadores, como tenemos en Uruguay. Si yo te digo que en Uruguay no podemos matar los zorros porque están protegidos por ley, no podemos matar los perros porque los ambientalistas nos hacen un escándalo. Trae semen de Inglaterra, como están traciendo ustedes, nosotros no lo podemos traer. Tengo un cordero al momento de nacer que será 500 dólares, para que le maten un zorro. Estamos todos locos. Y me pusieron a mí, porque yo le puse 10.000 dólares en la campaña, anda director de fauna y yo digo, los zorros no matan corderos, los zorros no matan corderos, el ministro firmó. Pero yo estoy dañando toda la producción novina en nuestro país, porque un loco dijo, los zorros no matan corderos. Y han pasado políticos, de todos los partidos políticos, y a nadie le dan lo que tienen que tener bien puesto, va a decir, no señores, esto está equivocado. Pero yo me tengo que sentar como productor, como directivo, porque en Uruguay, en Argentina, en varios lados del mundo, somos tan mediocres que te diferencias un poquitito y enseguida te ofertan los cargos. Y tenemos que juntarnos estos mediocres que somos, que apenita nos diferenciamos, para tratar de solucionar al pobre hombre que está trabajando en el campo, que tiene 300 ovejas y su única fuente de ingreso son 300 ovejas. Porque la oveja tiene la gran ventaja, más lo que producimos carne, la gestación de la vaca dura nueve meses. Si yo te pongo dos servicios de 15 días, o sea, 35 días de servicio en oveja, cinco meses de gestación, y lo utilizo con razas carniceras y un buen nivel de comida, presentamos casos de 90 días, corderos de frigorífico de 35 días. Pues a los nueve meses, antes de que nazca el ternero, el productor chico tiene la plata en el bolsillo por haber vendido el cordero gordo. Pero para vender bien ese cordero, tenemos que hacer la alianza con los frigoríficos. Si nosotros le decimos a todos los productores juntos de acá de Córdoba, en carnetos en marzo, van a vender todos los corderos en diciembre, ante una gran oferta, y lo presentó el señor Roberto, que nos dio una charla de cómo comercializar carne, todos juntos metemos en diciembre los corderos, aumenta la oferta, inmediatamente te bajó el precio. Después a su hora del cuartito. Y hemos llegado al fin de este programa. Los invito a comunicarse, a estar en contacto. Ahí tienen la dirección de mail abajo, para escribirnos un mail. Es modo.obis.gmail.com También los invito a sumarse a nuestros espacios en WhatsApp, al intercambio de mensajes, y también prontamente vamos a estar armando una lista de distribución de diferentes temas. Así que los invito. Ahí tienen también nuestro WhatsApp debajo, para que nos escriban, y a partir de ahí estemos más en contacto. Y por supuesto, si quieren dejar sus comentarios, no saben o sí saben, que es súper importante para nosotros. Así que les pido ese grandísimo, inmenso favor. Quiero agradecerles al equipo de trabajo que me acompaña permanentemente para llevar adelante este programa. A Paula, a Lara, a Silvina, a Ornella, a Damián, a Benjamín, y a todo el equipo que de alguna forma u otra colabora mucho con nosotros para poder hacer posible esto. A Pablito Carezano, que también ayuda muchísimo para poder hacer posible este programa. A ustedes, que están del otro lado, y a los auspiciantes que los acompañan, recordándoles que el segundo martes de abril vamos a empezar a celebrar nuestro aniversario. Ellos son los auspiciantes, y yo me despido con ellos. Gracias. Acompañan esta transmisión Acompañan esta transmisión Cabañas del Impenetrable, Genética 100% sudafricana para la máxima efectividad carnicera Ovinos Dorper y White Dorper Caprinos Boer y Kalahari Alta conversión Gran rusticidad Prolificidad Venta de reproductores Semen y embriones Cabañas del Impenetrable Cabañas del Impenetrable Farm Keep Equipos para manejar ovinos Corrales, inmovilizadores Bretes, toriles, balanzas Lectores de caravana Monitores Mangas Cargadores Diseños completos Bienestar animal Entrega inmediata en todo el país y Mercosur Garantía de fábrica Farm Keep La ganadería es lo nuestro